La Fábrica de Artes y Oficios Oriente, Faro de Oriente, es un espacio del Gobierno de la Ciudad de México perteneciente a la Secretaría de Cultura Capitalina. Desde su inauguración en el año 2000, ha acercado el arte y la cultura local a la ciudadanía, impulsando el trabajo creativo y el rescate de espacios públicos. Como la primera en su tipo, la Faro Oriente se ha convertido en un ícono de la formación en artes y oficios de carácter alternativo en la Ciudad de México. En su sede, ubicada en Calle Ignacio Zaragoza, Colonia Fuentes de Zaragoza, en Iztapalapa, se imparten diversos talleres, cartonería y alebrijes, fotografía, música, danza, teatro y otros. Posee cuatro galerías de arte, un espacio de exhibición al aire libre, una emisora de radio, un cineclub y una ludoteca. Además, tiene la Biblioteca Pública Alejandro Aura, que cuenta con un acervo de cerca de 18.000 ejemplares. Acércate, conoce la Faro Oriente y forma parte de la Comunidad de la Red de Faros y su programación cultural.